Oye, Pico... ¿Ah? ¿Quién es la más preciosa de todas las armas? Sí, chiquita, eres tú. ¿Ah? No, no es lo que parece. ¿Ah, sí? ¿Entonces qué es? Ah, estaba tratando de pegarme un tiro. ¿Con la pistola al revés? Ah, cállate. Antes de terminar el video, quiero decir que me he creado un nuevo canal en el cual estaré subiendo cosas random y, bueno, cosas más variadas que no vas a encontrar en este canal, ya que solo sería de Fandox. Así que si les interesa, estará aquí abajo en la descripción y también lo dejaré en el comentario fijado. Así que nada, ahora sí, nos vemos.